¡Bienvenidos a su programa! ¡El Wow! Muy buenas noches, Alan. Buenas noches, Luisa. ¿Qué tal, amigos del Wow? Esta noche les hemos dado algo preparado muy especial. La dinámica de este programa consiste en que tenemos una serie de tarjetas de la lotería y nuestros compañeros van a tener que hacer sus secciones basadas en el tema que les toque. Van a ser elegidas a la sal por nosotros. Así que vamos a comenzar eligiendo la primera tarjeta de esta noche. La estrella. Vamos a la primera sección, la de Santiago. ¡Wow! ¡Qué caro! Existen seguros de autos, casas y joyas. Existe seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores. Y también existen Rihanna y Ronaldo, que gustan de asegurar sus piernas. El día de hoy en la nota económica vamos a tratar el riguroso tema de los seguros. Hay seguros rarísimos, de diversas índoles, pero sin duda el más raro y el más solicitado es el seguro contra abducción al edif. Sí, lo escucharon bien, contra abducción al edif. Es en California, Estados Unidos, donde se establece la empresa St. Lawrence, que ofrece a sus clientes el seguro contra el secuestro al edif. El seguro cubre embarazo por violación, desde hombres y mujeres, cubre privación de la libertad por tiempo definido, y simple visita. Pero no todo en materia de seguros interestelares es negocio olímpico. Fue en 1997, cuando también un grupo de 39 californianos acudió a una aseguradora británica pidiendo un seguro de esta índole. Lo malo fue que, tras brindarle el seguro a estos 39 ciudadanos, unos meses después, fueron ellos mismos los protagonistas del suicidio en masa del caso Heaven's Gate. Ellos argumentaban que, tras el paso del cometa Hellbub, iba a venir una nave del espacio sideral a recogerlos y llevarlos a otro plano existencial. Pues, quién sabe si sucedió así, pero tras el atentado, la empresa británica se dedicó a pagar los seguros y a dar disculpas públicas, ofreciendo cancelar por completo este seguro y que jamás volvería a estar a la venta para sus clientes. Así que ya lo saben, hay quien asegura sus manos o sus piernas y hay quien se preocupa por invasiones extraterrestres. Así que no tengan miedo de defenderse contra sus temores más ridículos. Ya saben que las aseguradoras harán todo por su dinero. Y bueno, ¿Aran, tú comprarías uno de estos seguros? Lo dudo, pero la verdad es que suena atentador por 100 dólares al año. ¿Tú qué asegurarías, por ejemplo? Yo aseguraría mi 10. Y bueno, pasemos a otro tema. Vamos a hablar de que este tipo de cosas no solo suceden en el mundo, sino que en México tenemos cosas tan extrañas, ¿no? También. Claro que sí. Es lo que nos muestra la sección de Carolina ¡Wow! Solo en México. Y para eso vamos a elegir nuestra próxima tarjeta. El político. En la sección de política, un singular personaje fue propuesto por los ciudadanos para ocupar la alcaldía de Jalapa. Se trata del candidato. Sí, con Diego Felino y Amago Morris. Propuesto a través de las redes sociales, en donde asegura que era lo mismo que los políticos. Descantar y reposar. Desde que su perfil de Facebook fue creado hace poco más de un mes, la página del candidato ha alcanzado a los 80.000 fans, más que el doble que su competidor periodista, Américo Zúñiga, que lleva años en la escena política. Su papelería es tal que calcomanías, playeras y lonas ha inundado la capital velacruzana. Y medios nacionales e internacionales han cubierto la noticia. Incluso fue trending topic. Y usted votaría por Morris. Y bueno, Alan, ¿tú elegirías a un gato como candidato? Lo dudo bastante, pero la verdad es que si ya tenemos tantos candidatos incompetentes, un gato no nos vendría mal. Claro que no. Y es que si ya tenemos ratas y no tengamos gatos... Exacto. ¿Usted también opina en nuestro Twitter, arroba el guau y en Facebook el guau, si elegiría a un gato como candidato? En este caso, al candidato Morris. O si quisiera proponer a su mascota como alcalde, también opina. Y también, mándenos sus propuestas sobre lo que usted lo aseguraría. Vamos a ir a un corte comercial, pero antes de eso, vamos a ver la selección de fotos extrañas que encontramos en Google Maps. Vamos. Navegando por Google Maps, te puedes encontrar desde una dirección, hasta fotos de eventos y personas de las más extrañas, disfrazadas de conejos, caballos, de buzos, zombies, hasta gente desnuda y atropellada, y en las situaciones más cómicas e increíbles. Así que, si no quieres salir en Google Maps a nivel mundial, en situación embarazosa, no hagas cosas indebidas en la calle. Y ya estamos de regreso aquí en nuestro programa, ¡El Wow! Así que ahora vamos a seguir con la dinámica de elegir una tarjeta al azar. Para darle un tema a nuestra siguiente compañera, que es Mariana. Así que vamos con nuestra siguiente carta. La bandera. Esta sección se llama, ¡El Wow que no sabías! ¡El Wow! Estamos llegando al Zócalo, vengan, acompáñenme. Se encuentra en el centro de la Ciudad de México, en la Plaza de la Constitución, esta gran explanada conocida como el Zócalo. ¿Para los mexicanos sabemos por qué se llama Zócalo? Vamos a averiguarlo, ¿no? ¿Cuál es su nombre, señora? Arafel Medina Mata. Oiga, le tengo una pregunta. ¿Usted sabe por qué se llama Zócalo, esta gran explanada? ¿No tienen la menor idea? No. ¿Tú tienen la menor idea? No. Oye, ¿sabes por qué le llamamos Zócalo a la Plaza de la Constitución? ¿No tienen la menor idea? ¿No te gustaría saber? Hola, amigo, ¿cómo estás? Hola, súper bien. Oye, ¿de dónde eres? De Santiago de Chile, en Nueva Casones. Oye, ¿sabes por qué se llama Zócalo, esta gran plaza? No tengo la menor idea. ¿La menor idea no tienen la menor idea? Absolutamente nada. ¿Qué te parece si lo vamos a descubrir, no? Me parece muy saludable. Descubrirlo. ¿Sabes por qué esta explanada se llama Zócalo? ¿Por qué le decimos Zócalo? ¿No? ¿Qué le dice Zócalo a esta plaza? Porque tenemos que cuidar. ¿Se dice cuidar? Sí. ¿Por qué se le llama Zócalo a la Plaza de la Constitución? No sé. ¿Qué le dice Zócalo? Hola, chica, ¿cómo te llamas? Bueno, no sé. Oye, ¿sabes por qué le llamamos Zócalo a la Plaza de la Constitución? No, la verdad no sé. ¿Idea? ¿Sí es la menor idea? No. ¿Qué te parece si lo vamos a descubrir? Sí, mi cartario. ¿Quieres ir a saber? Sí, mi cartario. ¿Lo vamos a ver? Sí. Si no saben los humanos, ¿qué tal si saben los pollitos? A ver tu pollito, ¿sabes por qué le llamamos Zócalo a la Plaza de la Constitución? ¿Sabrá el pollito? Bueno, pues quién sabe, ¿no? ¿Y por qué Zócalo? Está claro que en el sondeo nadie sabe por qué se le llama así, pero ahí les voy a una breve explicación para que no se los chamaquen y quedar como que son muy cultos. Ahí les va. En 1843, Antonio López de Santa Ana, con el fin de conmemorar la independencia de México, ordenó un concurso para realizar una columna o monumento, resultando ganador Lorenzo de la Hidalga. Pero, al excavar a media plaza para dar cimiento a la columna, brotó agua a los tres metros de profundidad, dificultando mucho la obra. Es por eso que sólo quedó el basamento o Zócalo sin la columna. Tal Zócalo permaneció solitario en medio de la plaza por muchos años. Es por eso que se le quedó el nombre y desde entonces la palabra Zócalo en México se convirtió en sinónimo de plaza central. ¿Ya ves? El wow que no sabías ahora es el wow que ya sabes. Y bueno, ¿el antón lo sabías? No, la verdad es que no lo sabía. No, creo que ni los pollitos lo sabían. Hablando de pollitos, como que ya me está dando hambre. ¿Por qué no vamos a la siguiente sección de nuestra compañera Salma? ¡Wow, qué hambre! Vamos a elegirle su próxima tarjeta a ver cuál será su tema. ¿Qué tal? ¡La muerte! Se escucha interesante. Esta vez trajimos nuestra sección de gastronomía a un panteón, porque vamos a hablar sobre gastronomía fúnebre. Y es debido al fotógrafo Henry Harway, quien es conocido por sus rarezas gastronómicas sobre iPads fritos y arcoiris comestibles, quien trae su nueva colección llamada Sin Segundas. Esta colección data de una serie de imágenes sobre las últimas comidas de los asesinos cereales condenados a muerte. Aquí las imágenes. Ted Bundy, el atractivo asesino cereal condenado a silla eléctrica, pidió para su última comida un filete de carne de corte medio, huevos fritos, papas hash brown, pan tostado con mantequilla y mermelada, y para tomar, un poco de leche y jugo. John Wayne Gacy, condenado a la inyección letal por 33 asesinatos, pidió 12 camarones fritos, una cubeta de Kentucky, papas de la francesa y algunas fresas. Victor Feger, condenado a la misma inyección, pidió solo una aceituna. Timothy McVeigh, condenado nuevamente a la misma inyección, pidió un enorme tazón de helado de menta con choco chips. Apuesto que ahora mismo te estás preguntando cuál es la comida que tú te gustarías en la última hora que te queda de vida. Guau, qué extraño. ¿Tú qué comerías antes de morir, Luisa? Yo la verdad comería varias cosas, y es que soy de muy buen diente. ¿Y tú, Alan? Yo creo que comería unas palomitas y un refresco enormes, porque me encanta el cine. Como a Rodrigo, por ejemplo, que nos tiene preparada su sección Guau, porque yo lo digo. Y bueno, vamos a elegir la carta del tema que me tocaría a Rodrigo. El pescado. Rodrigo, sorpréndenos. Esta semana en Guau, porque yo lo digo, Cold Fish. Cold Fish es una película japonesa del 2010, del director Sion Son. El tema principal de la película es la violencia. Y las tiendas de peces. Porque trata de tener la violencia directamente, sin rodeos. Grava escenas muy crudas. Es visualmente visceral. Tienes un personaje que es un debilucho clásico. Oprimido, y esto es importante, oprimido por su familia, por su esposa, por su hija caprichosa. O sea, él es un hombre completamente oprimido por el sistema. Es un típico güey de corbata y camisas y melas. Que va a trabajar todos los días. Y está imputado con la vida, pero no lo sabe. Y por maneras, que no les voy a contar, para no olvidar la película. Se ha involucrado en la mafia. Y empieza a generar violencia pura dentro de ese mito. Entonces, en toda la película vemos como su esposa, su hija, su nuevo amigo mafioso y su jefe, lo aplastan durante una hora y media, más o menos. Y al final, explota en violencia pura. Creo que es un tratamiento muy desaltado, porque podemos ver a la violencia como respuesta a la presión constante. La violencia en Cold Fish no es gratuita. El verdadero valor de la película está en que después de ver a un personaje sufrir toda la historia, podemos verlo tomar control de su vida. Incluso si es con tanta sangre en la pantalla. Así que recuerden, si van a ver una película pronto, vean Cold Fish. No sé cómo, porque ya no está en cines, pero deben de verla. ¿Por qué? Porque yo la digo. Muy interesante lo que nos trajo Rodrigo esta vez. Como siempre, ¿no? Películas que en general no llegan a nuestro país, pero que son bastante buenas. Así es. Entonces, mándenos sus comentarios a las páginas que están apareciendo en su pantalla y también mándenos los títulos de sus películas favoritas asiáticas. Vamos a ir a una pausa, pero antes de eso, vamos a ver la colección que nos trajo la revista National Geographic de las fotos que seleccionaron este año en su concurso. National Geographic está convocando a todos los fotógrafos a participar en el 2013 National Geographic Traveller Photo Contest. Las categorías son Retratos de viaje, Escenas en exterior, Sentido del espacio y Momentos espontáneos. El concurso se cerrará el 30 de junio y el premio es un viaje de 10 días de expedición a los Galápagos, lo que significa que el ganador podrá acercarse a especies únicas. Y ya estamos de regreso aquí en... ¡El Guau! Y ahora es momento de presentar nuestras secciones. ¿Adan, qué nos preparaste? Pues fíjense que fui vagando por la Ciudad de México en busca de algún lugar extraño, diferente, y me encontré que la relación entre literatura y fútbol sí es posible, en futbología. Vamos a verlo. Vamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos en Guau, ¿dónde es? Su sección. En esta ocasión estamos con Alan Peniche, aquí en Futbología. ¿Alguna vez pensaron en la relación entre literatura y fútbol? Pues es posible. ¿Qué tal, Alan? Mucho gusto. ¿Qué nos puedes explicar sobre este concepto? ¿Cómo nació? ¿Cómo se llevó a cabo el entrenador de futbología? Pues mira, esto es una librería que lleva más de 10 años en el mercado, la única librería especializada en fútbol en toda Latinoamérica. Contamos con un amplio catálogo de libros, más de mil títulos, varios libros se importan, se traen de Argentina, de España, y pues la idea nació gracias a Humberto Meléndez, que es el dueño de futbología, y buscaba una librería especializada en deportes, por lo menos en México, y no encontró. Él es gran aficionado del fútbol, del Cruz Azul, y se le ocurrió la idea de empezar con una librería que empezó en Gran Sur con algo pequeño, y pues ya ha tenido varias incursales. Ahora estamos aquí en la Condesa. ¿Qué tienes para mostrarle un poco a nuestros compañeros? ¿Qué hay más o menos interesante que puedas? Pues mira, este es un libro que tenemos aquí en exclusiva de futbología, es la colección de los Panini, con la fotografía de todos los jugadores que han asistido a las Copas del Mundo desde el 70 hasta el 2006, es uno de los libros más vendidos. También hay varios libros de táctica para los que quieren ser entrenadores, hay biografías, también hay de la historia de los mundiales, varios de los libros que más se venden son los de Guardiola, de Mourinho ahorita, por lo que está pasando, y pues también tenemos varios de la historia del fruto mexicano. Bueno, pues ahora vamos a ver la parte de las playeras que tienes, también playeras muy interesantes. Bueno, y aquí Alan, ¿qué tenemos? Vemos muchas playeras, pero, bueno, ¿qué nos puedes contar? ¿De dónde llegan? ¿Cuáles son las más difíciles de conseguir? Pues mira, por ejemplo, aquí tenemos esta que es del Atlas de los años 70, es una playera retro de nuestra marca, y pues de aquel lado tenemos las playeras de utilería con las que jugaron la Copa América, la Selección Supermintitrés que se coronó con la medalla olímpica. Exacto, aquí vemos también de Campos, ¿no? Sí, también hay playeras de Jorge Campos, algunas de películas como la de Rude y Curzi, y también tenemos playeras de la Champions, del Necaxa, de la Selección, y varias de estas playeras son usadas por jugadores. ¿Podemos verlos? Pues muchas gracias, Alan, te agradecemos, nada más menciónanos, ¿dónde está Futbología para todos aquellos que quieran venir y acompañarnos? Estamos en Nuevo León 217A, Colonia Condesa, Casi Espina con Baja California, arriba del Más Rotas, y tenemos nuestro Twitter es arroba Futbología y arroba Leyenda Fútbol, y también nos pueden encontrar en Facebook, como Futbología y Leyenda Fútbol. Perfecto, muchas gracias, y esto fue Guau, ¿dónde es? Vaya, ¿qué lugares se encuentran en esta ciudad? Y si el fútbol ya tiene un salón de la fama y un museo, ahora nos sorprenden con una librería. Exactamente, tú también tienes algo, ¿no?, para nosotros. Sí, yo les traigo Guau, qué raro, y les voy a mostrar las notas más interesantes de esta semana. Durante 44 años, Estados Unidos creyó que el sargento del ejército, John Harlett Robertson, había muerto en 1968 en una acción sobre el AUS, pero ahora el documental Unclaim It, estrenado en el festival Hot Dogs, revela que Robertson había vivido todo ese tiempo olvidado en Vietnam. Robertson tiene 76 años, y su helicóptero fue derribado durante una misión secreta. George Harsten, director del documental, dijo que Robertson no murió durante el ataque, sino que los últimos 44 años, ha vivido casi sin memoria de su pasado, en una remota área rural de Vietnam. Su nombre es uno de los más de 60.000 inscritos en el monumento de Washington, que rinde tributo a los soldados estadounidenses, muertos en la guerra de Vietnam. Por primera vez, Israel estará representado en el próximo concurso de Miss Universo por una reina negra. Chichis Eimei, una inmigrante etíope acogida por la ley de retorno, la cual permite a cualquier persona con al menos un abuelo judío pedir la nacionalidad, fue quien derrotó a las otros cuatro finalistas del certamen. Tata Pugh, conocido en Bombay como el hombre dorado por su gusto al oro, convertidos en anillos y brazaletes, es ahora quien viste una camisa de oro valuada en 250.000 dólares, y pesa alrededor de 3.3 kilos. Me gustaría un traje de esos como ese de oro que nos acabas de presentar. ¿Cuál es el último tema que tenemos aquí en el guau? Vamos a ver. El diablo. ¿El diablo? ¡Vámonos al diablo! ¡Vámonos! ¡Vámonos al diablo! ¡Vámonos al diablo! ¡Vámonos al diablo!